Afganistán anunció que evitó la toma de Kunduz por parte del grupo talibán. Esto después de que los insurgentes intentaran repetir su asalto de 2015 a la ciudad. Los talibán lanzaron un ataque de varios frentes el sábado, pero fueron expulsados tras una dura lucha que incluyó apoyo aéreo estadounidense. El enfrentamiento se produce en un momento en el que los negociadores estadounidenses y el talibán buscan un acuerdo en Doha que haría que Washington retirase a miles de soldados de Afganistán. A cambio de garantías de seguridad.